Hola, mi nombre es Charles Burnett y estoy muy contento de estar aquí para presentar varios de mis piezas. El cine de Charles Burnett se crea dentro del movimiento llamado LA Rebellion, que surge a mediados, finales de los años 60 y va hasta inicios de los 80. Y es un cine que intentaba representar la comunidad afroamericana tal como es, de forma honesta, directa, fuera de los estereotipos de Hollywood. Ven y nos acompañe y ver un film. Gracias. Gracias.